Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que te ha hecho? A mí me ayun y ya jamu. No, no, qué? Oh, oh, oh. Les escuches. Cuidado conmigo, vaya bien. Llega bien. Si te souscribete, ya jamu se Ilamé. Si, si te salyó, ya jamu se ve. Oh, oh, oh. Si te souscribete, ya jamu se Ilamé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Han? ¿Cómo? Oh, Manutú, ¿cómo está? ¿¡Piha, a mandú de un hombre? ¿Qué? ¡Tri, esto es todo! ¡He, ¡héí, es todo! ¡Piha, tenemos la rueda! ¡Noros los mayores! Oh, Manutú. ¡Bunni! ¿¡Tri, ¿cómo está? ¡Bunni! ¡Y de esta vez que nos vamos a ver, ¿cómo estamos? ¡Hérale, no te la miras! ¿Qué es eso? Ustedes es... ...Tú ya en mí... ...Las�zca... ¿Ecosí... ¿Tú ya un lo que estás diciendo? Esta es nuestra invitación... ...que la la gente está aquí a la boca... ¿Qué pasa ahora? ¡¿Mami! ¡¿Mami! ¿Qué pasa? ¡Mami! ¡No! ¡Mami! ¿No estás, no estás en voz... ... Explorando a la boca... ¡Va! ¿Más nada? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no lo sé yo. ¿Vale, tu te quedas pronto? ¿No te preocupes? No te preocupes. ¡Vale! Mi hijo es una madre. ¿Qué tal de una madre? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué me hacen la búsqueda de mil? ¿Qué es una búsqueda? ¡Sí! Esa número es mi tío de las dos dinámicas, nosotras más luchas más lapsoales Sí, no eres tan bien, el de la llamada móvil noaya Esa, sí, sí, no todo se puede. Aquí la llamada móvil no hay nada más. Segundo esto, ya tenéis el tío de la llamada por el bar. Qué resembló la llamada, Esa tomará el tío de las�as, Y eso es muy bien, los niños en su casa tienen la llamada. Sí, sí. Ya, yo no puedo hacer la llamada móvil, Sí, no te lo quiero. ¿Qué es esa? Sí, ¿por qué? Eso es que el cuerpo tiene que ser delante. ¿No? ¿Maldas a hacer... ¡Guerda porque el cuerpo crea... ¡No, no, 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 no! ¿Para ver si tienes que tener que tener de la boca? ¿Para ver si tienes que tener que tener nuestros braques? ¿Es que el cuerpo se tiene queلفa? ¿Eso que sea que no lo hagan, en su mente… ¿Eso que tienes que tener cuidado con tu mente? De acuerdo… ¡No, no, no! ¿De acuerdo? ¿Eso es interesante? ¡Eso es muy grande. ¡Eso! ¿A la próxima? ¡Buenos de comer! Yo tengo que darles el trabajo de las labas. Así que, se puede ser la vida de las malas y las puse. ¡No! Pero no hay que hacer el trabajo de las luchas. ¡Gloria bien! ¡Gloria y nos salen en las malas! ¡No! ¡No! Ya, así... No hay que hacer. ¿No hay que hacer? ¿No hay que hacer? No hay que hacer? No lo quen y no hay que hacer. ¡Ruta en la escuela! ¡No! ¡Presile! ¡No lo han visto! ¡No se hace! ¡ lightweight y me hace esto! ¿Dónde está el peor tu ojos? Olpe Excellent Hola ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué es el rato? ¡Nos vamos a sino hablar! ¿Qué es este? ¡Nos vamos a poner agua! ¡No! ¡Nos vamos a ver! ¡Hey, mi amigo! Nosotros nos vamos a hacer nada de vivir con la vida! ¡Ah tu! No, no ni es niña niña, ni la del muñeza niña, no de no la vient de darte! ¿Por qué este es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí, tí muy bueno! ¡Baba, si fuera, cuáles nos juegos! ¡Ay! ¡No te cuento, ¿tú? ¿Tú mamando de cuáles? ¡Baba, yo te lo hejo, ¿tú? Yo me voy a comprar todos los que son. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú me van a comprar? ¡Baba, tu me vayas! ¿TúUS todo cost Déjame hacer? ¿Tú consumas cosas? ¡Tú,js despues! ¡No! ¡No te cuento mi amor! ¿Tú qué hacer le hambre? ¡Baba! ¿Qué te cuento me? ¡Ay, ay, re! ¿Qué le hambre? ¿Tú me tanto? ¿Tú alimentares a los 2 días? ¿Qué es lo que te ha hecho? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!